Dominar los problemas matemáticos. Uno, es un programa que lo que hace es ayudar a los niños y a las niñas a entender cómo se resuelven los problemas matemáticos. No, no se le dice resuelve este problema, se le enseña a resolver el problema. Esa es la diferencia. Se le crea una mente matemática. Esa es la diferencia. Con problemas de suma y de resta, de forma que siempre saben por qué están restando y por qué están sumando. Y además saben si el resultado es lógico o no. No basta con hacer problemas. Lo que hay que hacer es enseñar a los niños, a enseñar a las niñas a pensar con mente matemática. Eso hace el programa dominar los problemas matemáticos. Uno, con problemas de suma y de resta.